Bienvenida, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Pues muy bien, muy contenta, como siempre de estar aquí. Que ya sabéis que Ami se dedica a la conferencia, es formadora, comparte y hace compartir. Y el miércoles, tengo entendido que tienes una cita muy especial, cuéntanos, ¿qué va a pasar el miércoles? Pues tenemos una cita en Benisama, que junto con un amigo que tú ahora presentarás, tenemos una conferencia, bueno, que es muy especial además, porque me llegó en un momento, bueno, ya sabes que lo hemos comentado en alguna ocasión, que pasé por una infección muy grave, que me estuvo casi al borde del abismo, y bueno, que luego te despiertas y que no puedes ni andar, no puedes ni comer, o sea, estás totalmente como atrofiada. Una vez superado eso, me queda una cuerda vocal parada, imagínate comunicadora, como tú, y sin voz, bueno, pues era una cosa que digo, que los médicos te digan si la vas a recuperar. Y entonces de repente me llama este amigo, que vamos a tener hoy aquí, y me dice, yo quiero que hagamos juntos una conferencia sobre resiliencia, que ahora comentaremos también de lo que se trata. En ese momento. En ese momento. No, en ese momento. Justamente sobre esa cuestión, y además tú estando poco segura, digamos, de cómo iba a evolucionar la cosa. De hecho, en aquel momento estaba sin voz. Estaba sin voz. O sea, yo hacía... Me hacían gruñidos, y es que se me saltaron las lágrimas porque me mandó un audio. Claro, por teléfono tampoco podíamos hablar. Pero igual le dijiste, bueno, mira, no es el momento, yo no puedo, ¿o qué? ¿Qué le contestaste? Yo es que también soy muy lanzada. Claro, yo le dije que no tenía voz y que no sabía si la iba a tener, porque el problema ya es que me fatigo además, entonces la gente sufre. Ya no es porque yo sufra, que a mí me da igual. Pero a veces te sabe mal porque ves que la otra persona está como, esta chica no llega, se ahoga, se ahoga. Y él es que me dijo, no te preocupes. Ahí, ¿no? Es todavía lo más bonito. Me dijo, no te preocupes porque encontraremos solución. Sé que con carteles se vas. Yo te voy a apoyar en todo, que no puedes hablar. Yo te sustituyo. Te hago como preguntas muy cortas. Yo contaré tu historia. Pero quiero que estés allí. O sea, como que estés de cuerpo presente. Y según cómo estés, me lo dijo como a seis... Eso fue en mayo, ¿vale? Y estamos ahora en septiembre. Y en aquel momento no tenía voz. Y fíjate, ahora no. Pero lo bonito, como tú dices, aparte, para mí fue un motor de recuperación. Fue la primera persona, esta persona que vamos a ver hoy aquí, que estando sin voz me dijo, yo quiero hacer esto contigo. Yo creo en ti. Que tú vas a estar lo mejor que puedas estar. Y que se puede comunicar de muchas maneras. Y eso para mí fue una lección tremenda y un motor para mi recuperación. Que crean en ti, ¿eh? Sí. Qué importante que es que crean en uno, en una. Y además hacerlo y que te pille en un momento tan complicado. Bueno, pues vamos a presentar a la persona que te hizo en aquel momento esa propuesta. Propuesta que se mantiene y que, bueno, pues el miércoles tendrá lugar. Para ahora os daremos más detalles. Se llama Fabián Villena y aquí lo tenemos. ¡Eo! Muy buenas. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Contento de estar aquí con vosotros. Como no puede ser de otra manera. ¡Qué lebro! ¿Oíste lo que dijo Ami de ti? Es que no somos neutros porque ya nos tenemos mucho aprecio. Pero también te digo que confiar en Ami es una apuesta segura. O sea, yo ya veía la evolución. No pensaba de verdad que iba a ser tan rápido. Pero conociendo a mí, cuando se planteó este tema que queríamos desde un ayuntamiento, en este caso desde Benizama, hablar de resiliencia, la primera persona que me vino a la cabeza, porque es un ejemplo de actitud de vida, de trabajo, es Ami, es Ami Buendía. Entonces yo le dije, no te preocupes que yo, si tengo que hablar más, hablo más. Lo adaptamos. Pero me hace muchísima ilusión que tú estés. Y bueno, ya la ves, que ahora sobro yo en el cartel allí. No, desde luego nadie sobra. Y bueno, y además constatar lo importante que ha sido, que fue esa llamada y que dijeras, no, 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 que sí, que contigo, que ya veremos, que nos da igual, pero que contamos contigo. Como decía el título de la película, la fuerza del cariño. Qué importante que es esa fuerza de que te quieran, sentir que te quieren. No sé si lo hiciste a propósito, veo que no, o estratégicamente, por supuesto que no, eso sale del corazón o no sale, pero se constata que es una energía potentísima. Hay una frase que me gusta mucho también de Wayne Dyer, que dice, si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que emites. Claro, Konami, ella es una fuente de amor, de cariño. Fíjate, aunque no hubiera podido hablar, ella solamente con su presencia ya transmite buen rollo. Porque siempre está sonriendo, la ves que siempre habla bien de todo el mundo, es constructiva. Entonces, es casi imposible no apreciar y querer a Ami. Encima, cuando está en ese momento, claro, también, Jaulines, yo me dedico a lo mismo y también te pones en su situación y dices, ella es autónoma. Jaulines, a nivel profesional también es una situación complicada, ¿no? Y, bueno, fue un modo de circunstancias y, sobre todo, también, cada vez que hay una buena idea en mi casa no es mía, es de mi mujer, que es de Natalia. Yo fue la que dijo, o sea, sí, sí, seamos con Ami. Y dije, pues me parece una idea fantástica. Luego falta que ella quiera estar conmigo, que quiera compartir el escenario, pero yo eso voy a proponer ya. Ya nos ha dicho que te aprecia, con lo cual ahí ya, bueno, sabías que lo tenías ganado. Ahí no había problema. Oye, pues contadnos, la cita es en Benishama, esto está en el Vinalopó, Buena Uva, que no sé cómo estará ahora la campaña. Fijaos, aquí está el cartel, aquí está el cartel. Benishama, Vintiwidelnow, esto es el miércoles, en efecto, tenía yo mal las fechas en la cabeza. Miércoles 29, resiliencia. Cuando la ilusión, ojo a esta frase, supera la adversidad. Esto, vamos, esto tal cual, esto te ha pasado. Fabián, también el creador del título y todo, pero tienes toda la razón, la ilusión, cuando es más fuerte que la adversidad, cuando tienes un motivo. Yo, ahora que lo he sentido en mi propia carne, ya no es solo un titular, o sea, realmente, a mí me pasó que cuando me dijeron que no iba a poder, o sea, yo hacía mis ejercicios de eso, sobre todo cuando era la voz de recuperación y tal, y estaba obsesionada, o sea, era como una obsesión porque era lo que daba sentido. Y llegó un día en que la médica, bueno, porque pedí muchas opiniones, y una de ellas me dijo como que, o sea, es que nada de ponerme a hacer ni charlas, ni nada de nada, porque, en fin, podía ser delicado. Y aquello fue un bajón para mí, que ya se me quitaron las ganas de hacer los ejercicios. De seguir haciendo la recuperación. Las hacía, pero en otro ritmo, hasta que luego fui, como pedí muchas opiniones, o sea, los médicos que también, otros me hacían todo lo contrario. No, no, es que si es una cuerda parada, justamente lo contrario, hay que entrenarla. O sea, porque si la dejas que no la mueves, eso al final se pone rígido, con lo cual, cuanto más hables, mejor. Dije, pues yo me quedo con esta opinión, la otra no me interesa. O sea, y entonces, pero lo que te quiero decir al final, que qué importante, ¿no? Esa motivación. Y de hecho, de eso hablamos también en la conferencia. Además, es que cuando coincide en tu caso, que es tu profesión, y como explicaba además Fabián, encima autónoma, claro que no trabajas, no facturas, y las bajas, y todo eso, claro, pues tienes un poco el susto también de la economía, pero luego dices, aparte del tema del trabajo, es que es lo que a mí me gusta, es que yo quiero contar, yo quiero transmitir. Es una llumeneta, ya la conocéis. Oye, Fabián, mira a ver qué te suena esta frase. Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Es una de mis frases de referencia, que no es mía, es de Teodoro Roosevelt, pero para mí es que suelo decir que la vida no es ni injusta ni injusta, la vida es, y como bien has dicho, Chimo, en la introducción, muchas veces las cartas que nos tocan en la vida están lejos de las que nos gustaría, porque a lo largo de la vida siempre vamos a tener momentos muy buenos, pero traemos a pasar por momentos complicados y momentos muy difíciles. Y como bien has dicho, yo creo que una de las claves es de qué forma la afrontamos, porque no podemos elegir lo que nos sucede, pero sí con qué actitud afrontamos lo que nos sucede. Y creo que es esencial que, como suelo decir, que la gente poco inteligente se cabrea y se queja de todo el mundo y de todas las circunstancias, y la gente inteligente, incluso cuando salen situaciones que objetivamente no son positivas, que son negativas, trata de sacar siempre algún aprendizaje y de crecer en lo personal o en lo profesional. Y por eso enseguida me vino también a la cabeza a mí, porque ya ha sido una demostración de ello. Que tampoco pasa nada por quejarse y por... Oye, maldecir en arameo, que me he pasado esta putada y... Pero vale, vale, está bien, te desahogas, todo esto muy bien, pero como sigas ahí, macho, mal va la cosa. Me ha comentado a mí, dice, no, me apetece que os conozcáis, que tiene mucho precio y a mí me parece que es algo también, dice, porque compartís... Yo no entiendo, ya me explicarás qué es esto. Compartís no sé qué de la FM. Digo, claro, yo empecé en la comunicación en la radio, en la FM, yo era DJ de FM, debe ser por eso. Bueno, básicamente, esto fue también otra idea con Natalia, con mi mujer, que decíamos que al final atraes en tu vida según aquellas personas que van en la misma onda que tú, ¿no? La gente negativa termina conectando con personas negativas, con gente que se queja y demás, ¿no? Y la gente que es más positiva, ¿no? Entonces sacamos un acrónimo un poco así de, digamos, la gente que va en AM es aquellas personas que van amargamente, ¿no? Y la gente que va en FM son gente que va felizmente, ¿no? Y un poco cuando hablo en mi libro y demás es qué podemos hacer para conectar en FM y así luego conectar con circunstancias y con personas que vayan a la misma onda, ¿no? De ahí viene eso de AM y FM. Fenomenal. Aparte, me gusta mucho más la sintonía de la FM que de la de AM. Ya ha quedado en el olvido, de hecho. Y ahora dice onda media, ya parece que la radio ya no tiene ni onda media. Si, de hecho, ya ni tenemos radios, ¿no? Sintonizamos yo creo que todo por el móvil y ahora con los podcast, ¿no? Pero entiendo, entiendo lo de la actitud. Oye, entonces resiliencia. ¿Vais a hablar en Benichama, que es una bonita localidad? El miércoles sobre resiliencia. Contadme, a ver, vale. La teoría pues está muy bien, leemos los libros también, pero claro, si me lo cuenta a mí, no digo que si me lo cuentes tú no me lo vaya a creer también. Pero claro, si me lo contáis ambos, pues quiero decir, a ver, ¿qué clave, cuál sería digamos la primera? ¿Con qué me tengo que quedar para ser resiliente? Si me paso una puta de la vida que tarde o temprano algo nos va a pasar. Pues ya que has hablado de la actitud FM, yo creo que esa sería la primera, la actitud con la que tomas lo que te ha pasado. Está claro que si hay dolor, el dolor existe y eso no puedes hacer nada. Pero tú eliges cómo gestionas ese dolor, esa pérdida, esa enfermedad, lo que sea. Con eso eliges cómo lo gestionas, cómo lo vas, si estás orientado hacia la superación, hacia la solución o bien te pones el foco en lo que has perdido. Entonces de ahí no sales, te metes un bucle y lo que pasa es que a duarte vas para abajo. Y siempre tienes cosas que tienes. Es que siempre, ¿no? Cuesta un montón a mí. Cuesta un montón. Debe costar un montón. A ver, si todavía se están en situaciones jodidas, ¿no? Sí. Más o menos. Cada cual, lo más jodido que te ha pasado es, o qué sé yo, no sé, una enfermedad que has podido tal, una intervención o tal. Pero te has visto como a mí, como dice ella, más para acá que para allá, que viste con humor, pero es así, pero es real. Sí. En esos momentos, y te enseñas, no, y tengo que estar positiva. La mierda. No, no, no. Estar positiva. Que no puedo. Pero ¿de dónde sacas esa energía? A ver, yo también es verdad que hubo una fase, que era cuando estaba en la UCI, que eso, ni media broma, o sea, ahí está con un cabreo, un cabreo, con todas las drogas que lleva y todo. Pero realmente ahí, porque tampoco depende de ti. O sea, realmente yo ahí sentía que dependía de los médicos. Pero una vez ya sales de, ya te han salvado la vida, pues esa recuperación yo ahí sí que sentí que realmente recaía en mí. Entonces la primera es esa actitud de decir, claro, también ser consciente de decir, ostras, pues lo que he salido, que a mí me lo dijeron de sopetón una médica y me sentó un poco mal porque yo no era consciente de la gravedad, lo que había sido. Y al principio me sentó mal, pero luego dije, bueno, pues oye, si he conseguido ser una de las 30% de supervivientes, o sea, pues, claro, a celebrarlo, a poner foco, a celebrar también cada pequeña meta, que empezaba a coger la cuchara por mí sola, porque no tenía nada de fuerza. Oye, cuando el respirar, que me quiten un rato la mascarilla, poder respirar, intentar respirar por ti sola, pues todo eso, celebrar los éxitos, ¿no? Esa es otra cosa que tiene que ver con la actitud. Pero bueno, el foco, lo que hemos dicho, ¿no? Y marcarte pequeñas metas. El primer día no podía estar pensando en dar conferencias, es que el trabajo ni te aparece, o sea, solo estás pensando en respirar. Lo primero es respirar, sobrevivir, realmente, que es la respiración. A partir de ahí ya... Pues ahí, ahí lo tienes. Y también, Fabián, claro, ¿cómo te hablas a ti mismo, no? Si estás constantemente en el lamento, ojo, qué mala suerte tengo, es que todo me pasa a mí, no sé qué. No es fácil cambiar ese chip, ese diálogo. Pero bueno, ¿ahí cómo hacemos? Creo que el primer paso es tomar conciencia, Chimo, porque desde pequeño nos enseñaron a hablar, pero no nos han enseñado a hablarnos bien, que es una cosa diferente, ¿no? Y muchas veces ese, digamos, ese pensamiento que yo le llamo la vocecilla es un pensamiento automático, rumitativo, y que muchas veces se convierte en el mayor saboteador. Entonces, el primer paso sería tomar conciencia y luego una sugerencia, porque esto sería un poquito más largo, ¿no? Pero una sugerencia muy sencilla para que tengamos una guía es, en el momento que te des cuenta de cómo te estés hablando, empieza a hablarte como si le hablaras a la persona que más quieres del mundo. Porque de otra forma no vas a ser, o sea, pegarte en latigazos no vas a ayudarte en nada, ¿no? Es decir... Bueno, y que también eres la persona que más te quiere en el mundo. Y la persona con la que más tiempo vas a estar en el mundo también. Y hablando de personas, Sammy, hablabais también, hay personas que viven en esa frecuencia de la AM todavía, que ven como amargaos y uno huye de ese perfil de personas. Eso está bien, ¿no? Hombre, es que aparte en esos momentos, claro, yo de como lo que estabas comentando y muchas cosas que yo creo que todas estas cosas las he contado, pero cuando las vives en primera persona, primero te das cuenta de lo que funciona, con lo cual ahora ya tengo una fe absoluta en todas estas cosas. Entonces, lo de las personas con las que te rodeas, la energía, ¿no?, que tienen, es que es fundamental. Primero porque es ahí en la fragilidad donde te das cuenta de que por ti solo no puedes hacer las cosas. Conviertes en un pajarito que dependes de todo. Entonces tienes que aprender a hacer cuidado y a pedir ayuda, ¿no? También. Pero, por supuesto, no puedes permitirte el lujo de tener a personas que te roben ninguna energía porque todo tu foco tiene que estar en salir. Y buscar a las otras personas. Totalmente. Con la alegría. Total. ¡Qué bonito! Exacto. Esas personas, ¿cómo las llamáis? Personas, ¿qué? Personas pila. Pila. Ah, vale, porque te cargan, porque te ponen la pila. Claro, te cargan la pila. Pero es que, fíjate, a mí me pasaba con, pero como es el cerebro, ¿eh? Cuando mismo cuando estaba en la UCI, médicos que venían y te decían, es que lo tuyo es gravísimo, lo que has pasado. Mi cerebro no lo recordaba. Sin embargo, cuando venían de, oye, estás evolucionando fenomenal, no sé qué, en un mes estás por ahí. Mira, con eso me quedaba. O sea, el propio cerebro dice, esto es basura. Entonces, en esos momentos yo creo que es muy ecológico todo, pero tú también tienes la medida que puedas de decir, tóxico, que no entre. O sea, me da igual lo que piensa esta persona, o es, no quiero verla. Como hablamos en muchas ocasiones, hablamos de diversos temas, pero desembocan la inmensa mayoría en algunos conceptos básicos. Y conocerte, cuanto más y mejor te conozcas a ti mismo, es que muchas veces lo digo, pero, eh, conocerme a mí mismo, no me voy a conocer a ti mismo. Bueno, bueno, tú vete probando, tú vete probando. Oye, Fabián, me ha gustado mucho conocerte. Te mando un abrazo muy fuerte. Creo que patrullas más por la zona de Alicante. Si vienes por Valencia, no dejes de venir a visitarnos. Y el miércoles tenemos cita en Benichama. Ya le digo a mí que traiga unas uvas del Bienalopó, productos buenos que tendréis por allí, seguro. No lo hemos dicho en el Auditorio Municipal. Correcto. De Benichama. Gratis. Ah, encima de gratis. Fabián, un abrazo muy fuerte. Gracias por acompañarnos. Y, bueno, aquí estoy con esta persona pila, que ya sabes, también te va a recargar el miércoles. Vas a cargarse de buena energía. Un placer, Simo. Un abrazo, Ami. Nos vemos muy pronto. Gracias, mamá. Muchas gracias. Hasta luego. Ami, pues nada, ya lo sabes, aquí tienes casa en esta nueva temporada, por supuesto, y nos va a gustar mucho. Esta es tu reentré, digamos, tu conferencia reentré. Totalmente. A ver cómo te sientes. ¿Hay nervios como de la vuelta o que sí, no? Bueno, ya hice una, eh, ya hice una y me sentí maravillosa. Pero esta es más especial, por lo que hemos hablado. Ami, buen día. Un placer. Más cosas. Esta es una oportunidad de ver esa especial, única, diría yo, de conocer un gran artista, un diseñador valenciano excepcional. Es una retroalimentación.